Con una sonrisa pintada en la cara Soy como un actor que envió su guión Y en español con solo palabras Que no dicen nada No cuidas que pasas Que me haces un desesperado Cuidada mi cuerpo y dos No quiero entre nada No quiero dar igual Porque la disminuida da Con una sonrisa pintada en la cara Mientras todo cambia Porque yo ¡Suscríbete al canal!